muchos me dijeron que no le ponga carga a este carro pero este se compró para carga no es para guardar y vamos a ver cuánto le aguanta porque esto está lleno de basura para que no digan muchos que es mentira que no tiene carga pero está lleno pero todos los carros son para carga no nos importa vamos a ponerle esta trailer vamos a ir a tirar la basura y no se olviden siempre de conectar esto vamos a cerrar las puertas yo sé que a muchos les va a doler que estamos poniéndole carga al carro pero mi hermano me la regaló para que la use no para que la tenga guardado en el garaje ahí está ok ahorita vamos a ir a ver ahí pasa ¿no? encima vamos a ir a la coca vamos a ir a la coca vamos a ir a la coca la carga lo siento un poquito pesado pero ni modo esto es para carga no la vamos a tener guardado el carro en el garaje mira cómo viene la carga la cosa es que si sube aquí no, no va a subir no va a subir no, no va a subir aguantó subir, ¿no? y me sorprende la resistencia que tiene el Tacoma aguantando esta trailer creo que sí son buenas para carga pero en la subida lloró un poquito entonces tiene que ser en puro camino bueno, no la lleve encargada cuando es subida